Soy del Combo Ya llevo el fin de semana para tirar parís con todas las damas que a mí me acompañan y me dan cariño también me complazan en la madrugada Tengo la sangre caliente para que me dengue con mil letras nuevas las bebés altera cuando me gane peque y anda contento de la borrachera Fuerte borrachera Me gusta toda la propia en cuestión de mujeres ya nunca me vano en cuestión de placeres Soy dulce metal que todita la siempre le doy lo que quiere Dicen que soy ratito estoy loco que yo a la que sea le cumplo su entorno yo soy un malvado irá lo que quieras ¿Quién se lo sabe? ¡Vámonos! ¡Guate! ¡Aquí hay tomate! Ya llevo el fin de semana para tirar parís con todas las damas que a mí me acompañan y me dan cariño también me complazan en la madrugada Tengo la sangre caliente para que me dengue con mil letras nuevas las bebés altera cuando venga jefe que anda contento de la borrachera Sigue la boca, sigue, sigue, sigue Me gusta toda la propia en cuestión de mujeres ya nunca me vano en cuestión de placeres Soy dulce metal que todita la siempre le doy lo que quiere Dicen que soy ratito estoy loco que yo a la que sea le cumplo su entorno y yo soy un malvado y yo soy un malvado y yo soy un malvado ¡Vámonos! ¡Ay hombre! Bueno oye esta noche me gustaría hacer una pregunta Diecisiete, orgulloso de ser asturiano Con la mano arriba, sube la mano, sube, sube, sube ¡Eso es! ¡Arde, arde! ¡Go! ¿Quién es que orito dice? Dice que soy, ratito, soy noco Que yo a la que sea le cumplo ser todo Y yo soy un malvador Dirán lo que quieran Y ahora llegué yo en el micrófono Y a todas las mujeres les traigo el bolón El bolón que traigo ahora es el chocolate Y si tú me lo pruebes el corazón te late Eso es bolón, eso no es paleta Que si le dé el sol Solo queda la tableta y yo te traigo el swing Aunque sea privón Están todas invidadas A probarle mi bolón ¿Quién es que el mundo? ¡Cambio, cambio! ¡Vuelvemos haciendo el partido! ¡Hey! 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 Que en la mesa gata Lo chupan y lo chupan Y el maldito no se gasta Y Marilín y Jacqueline Que ya quieren de mi bolón Después del bolonazo Que yo le di un vacilón a mi Me dicen que el maloco Porque soy sincero Le traje mi bolón Que para tu riendero Y en la boca grande Ya yo lo noté No se la debía, euro ¡Dásela, Nelly! Cambio Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo ¡Ey! 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 ¡Rumba! ¡Otro flow! ¡Rumba!